Música Acompáñen Carvajal que va a hacerle pego por abajo, el toque gol Goool Que dico gol, recontra golazo del Real Madrid Y se escucha, no se escucha el árbitro Que dice que Real Madrid es campeón de la uerba Champions League que emoción y llegó en la 14 de la mano de un brasileño, Vinicio que se transforma en el héroe máximo de esta noche